Bienvenidos a Buenos Aires Immersive Tango, el primer espectáculo inversivo de tango que combina lo mejor de la cultura argentina con las nuevas tecnologías. Bueno Steve, ¿de qué se trata esta propuesta? Es un desarrollo inmersivo multisensorial, hecho 100% en Argentina y es el primer show de tango inmersivo a nivel mundial. En principio está programado para salir acá en febrero, bueno, con apoyo institucional, obviamente. Es un contenido relevante para la ciudad y para la nación. ¿Cómo fue la recepción del público en este espectáculo que combina mucho la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías? Y hay un Carlos Gardel en primera persona contando esta historia de nuestro país. Hubo un equipo de producción muy grande, desde la directora hasta guionista, archivista, historiador. Por supuesto, un trabajo fuerte con inteligencia artificial para los contenidos que eran tan antiguos poder mostrarlos hoy en una pantalla multimedia de gran dimensión y ya en conversaciones abiertas con distintas ciudades del mundo para exportar el producto al exterior. ¡Gracias!